No ha dejado de llorar desde que nació. Ay, hermana, esta criatura tiene síndrome de abstinencia. Eso es bendito. Su madre es adicta y seguramente consumió drogas durante el embarazo. El niño está así porque su cuerpecito necesita la droga. Ay, Dios mío. ¿Embarazada? ¿Pero tú estás loca o qué te pasa? No sé cómo pasó. Ay, por favor. ¿Pero cómo que no vas a saber cómo pasó? No puede ser. Y por lo menos sabes quién te hizo ese chistecito. Pues te olvidas de vivir aquí con un escuincle, ¿eh? Yo los alucino. ¿Lo vas a tener? Sí. ¿Tú estás loca? No, no, Ramiro. No. No. Si yo tengo este hijo, voy a poder salir de este infierno, ¿sabes? Ay, mamacita, por favor. A ti de este infierno ya nada te va a sacar. Estás hasta el cuello. Sí, claro que sí. Por mi hijo voy a dejar las drogas, Ramiro. Sí, por mi hijo voy a dejar las drogas. Sí. Yo te lo advertí, ya. Aquí no vas a tener a ningún escuincle. Estás loca. ¡Gracias! Muchas gracias, doña Gabriela. Dios lo va a pagar. Muchas gracias. Cómo no, con permiso. Gracias, pase usted. Gracias, señora. Adelante. ¿En qué puedo ayudarla? ¡Jesús, María José! ¿Qué le pasa? ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Hermana, socorro! ¡Venga! ¡Criatura! ¡Criatura de su hijo! ¿Qué le pasa? ¡Criatura! ¡Criatura! No sé qué le pasa, doctora. No ha dejado de llorar desde que nació. Ay, hermana, esta criatura tiene síndrome de abstinencia. Eso es bendito. Su madre es adicta y seguramente consumió drogas durante el embarazo. El niño está así porque su cuerpecito necesita la droga. Ay, Dios mío. Su temperatura es muy baja. Y aquí no tenemos incubadora. No, no serviría de mucho, hermana. El frío que tiene no se necesitaría un incubador. No, 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 no. Pobre criatura. Que Dios la guarde en su gloria. No resistió a la adicción de su madre. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video